Bueno, ¿estamos, Rodrigo? Sí. Bueno, tenemos 33 asistentes, así que vamos a ir empezando, ¿sí? Bueno, buen día a todos. Muchas gracias por estar en este nuevo episodio del ciclo de lo bueno, lo malo y lo feo de mis casos. En este caso está hoy Rodrigo Sánchez Clareá. Rodrigo es staff del sector de cirugía HPV del Hospital Italiano de Buenos Aires. Fue residente, jefe residente y fellow en el sector. Así que, bueno, 100% hecho en casa. En este momento es staff del servicio de cirugía, pero también es el jefe de todo el programa de trasplante intestino del lado. Así que veremos qué nos cuenta Rodrigo de sus cosas buenas, malas y feas. Él va a presentar varios casos cortitos, así que las preguntas las haremos al final. Así que, bueno, muchas gracias, Rodrigo. Buen día. Bueno, gracias Juan por la presentación. Y tal cual, vamos a presentar como muchos casos. Cuando surgió esto, lo torturé a Juan con respecto a cómo presentar esto. No sabía cómo encararlo. Y finalmente decidí presentar varios casos, muy cortitos todos. Y en todo caso después, si surge algo de discusión, lo hacemos al final. Cuando uno habla de un modelo de aprendizaje, uno siempre habla de lo que aprendió en la universidad. Luego, en lo que uno aprende con libros, publicaciones en revistas. Después vienen las clases. Después está todo el tema de simulación, que cada vez es más importante y cada vez sabemos más de la importancia de la simulación. La experiencia de los más grandes, que nos enseñan, nos dan consejos, nos dan recomendaciones. Y finalmente, la experiencia de nuestros propios casos clínicos. Cuando ya tenemos una experiencia atrás, ya tenemos nuestros propios casos. Y ahí el tema de aprender de nuestros propios casos. Únicamente vamos a hacer casos de hígado. Y básicamente yo los dividí en aquellos casos donde hubo un cambio de planes en quirófano mismo. Muchas veces uno va a la cirugía con un plan y en quirófano decide cambiar ese plan. Casos con patología similar, pero comportamiento diferente. Casos donde el diagnóstico preoperatorio no siempre coincide con el diagnóstico posoperatorio. Casos donde no sabemos si estamos cruzando un límite con respecto al grado de invasividad que planteamos para resolver ese caso. Casos donde valoramos tener un primer ayudante capacitado que nos ayuda a resolver situaciones críticas en el momento que estamos operando. Casos donde por la relación médico-paciente prolongada podemos llegar a perder la objetividad en la toma de decisiones. Casos que podemos catalogar como exitosos, casos no exitosos. Y finalmente un caso con una respuesta no esperada al tratamiento con quimioterapia, al tratamiento neoayudante. Ya empezando con los casos, esta es una mujer sana de 44 años que seombró en Formosa por una litiasis vesicular. Ahí se hizo una colistectomía abierta y le colocaron un tubo de cara. Después le hicieron una CPR-E. Evidentemente algún tipo de complicación tuvieron en la cirugía porque le hicieron una CPR-E y la derivaron al hospital italiano. Cuando ingresó al hospital italiano, ingresó con una bilirrubina de 7 y 5, enzimas por 3 y una FAL y una gama GT alta y fiebre. Con este panorama obviamente se puso un drenaje percutáneo en la vía biliar, la paciente estaba con colangitis. Y esta es la resonancia de ingreso al hospital, donde se ve prácticamente una trifurcación de los colectores, donde están bifurcados el anterior y el izquierdo y un posterior derecho desembocando solo abajo. Cuando nosotros vemos esta resonancia, estos son de nuevo algunas secuencias de la resonancia, donde se ve también como trifurcada la vía biliar, completamente dividida, una lesión de vía biliar bastante alta. Y en el resto de la resonancia se ve un hígado levemente atrofiado, un hígado derecho levemente atrofiado, pero la arteria hepática estaba permeable. La realidad es que cuando vamos a la cirugía, nosotros planteamos hacerle una vía hepática, una triepática yoyuno, poder reconstruir esa vía biliar. Y cuando estamos en la cirugía nos encontramos el hígado derecho, la atrofia del hígado derecho, que ya la veíamos en la resonancia. ¿Está compartida? ¿Juan está compartida la pantalla? ¿Juan? ¿Hola? Sí, te veo perfecto Rodrigo, veo perfecto tu pantalla. ¿La pantalla está compartida? Sí, sí, yo te veo, veo vos y la pantalla, está todo. Ah, perfecto. Porque ahí Gustavo me decía que no estaba compartida la pantalla. Es un problema de Gustavo. Acá te veo perfecto. Ok, perfecto. Entonces, en quirófaro nos encontramos con la atrofia del hígado, que ya la conocíamos, los tres colectores completamente separados y la arteria hepática derecha, que estaba completamente fundida en todo el proceso inflamatorio que tenía el colector posterior del derecho. Y imposible separar la arteria de todo ese proceso inflamatorio que tenía esa vía biliar posterior derecha. Con lo cual, en el momento de la cirugía, nosotros estábamos yendo para hacer un hepático yayuno, una vía hepático yayuno, una reconstrucción biliar, finalmente decidimos hacer una hepatectomía derecha y un hepático yayuno a la izquierda. Esto es la tese actual de la paciente y actualmente la paciente ahora tiene un hepatograma completamente normal y ya volvió a su provincia de origen. Bueno, este es un paciente de 75 años, paciente que se controlaba anualmente con el hepatólogo y en el 2015 le aparece un nódulo en el hígado con un alfafeto proteína elevada y, desde el punto de vista imaginológico, compatible con un hepatocarcinoma. Acá se ve el nódulo en la resonancia, esto estaba justo entre la bifurcación, estos son los cortes altos, no puse video para que no sea tan largo, pero estaba justo en la bifurcación del pedículo anterior y posterior portal, llegaba hasta ahí. Con lo cual, el paciente se hizo una hepatectomía derecha a la paroscópica, mano asistida en el año 2015 y la anatomía patológica vino un Edmondson-Steiner 3 con embolias tumorales vasculares y linfáticas y un margen quirúrgico libre de lesión. Actualmente, el paciente tiene 81 años, esta es la tomografía, la resonancia de ahora, del 2020 y el paciente sigue teniendo una actividad laboral completa. Esta es la curva de alfafeto y este es otro paciente con también algún antecedente que aparece un nódulo bastante grande, se biopsia en el hospital Rojo y viene un hepatocarcinoma. Estas son las imágenes, obviamente son similar patología pero con un tamaño completamente diferente y uno esperaría también que se comporten de manera diferente. Pero bueno, hepatocarcinoma también, gran masa tumoral, se hace una volumetría, los volúmenes le daban como para hacer una hepatectomía derecha ampliada, que es lo que se hace, una hepatectomía derecha ampliada y la anatomía patológica viene exactamente lo mismo, viene un Edmondson-Steiner grado 3 con embolias vasculares también y linfáticas y con margen libre de tumor. La paciente, seis meses después, se hace una nueva imagen y ya tenemos metástasis en la suprarrenal, tanto derecha como tanto izquierda. La paciente empieza con sorafenil en ese momento y ya al año de la cirugía ya tenía una gran progresión en lo que son las metástasis de la suprarrenal y progresión pulmonar y la paciente fallece dos meses después. Estos son pacientes, dos pacientes con un mismo diagnóstico preoperatorio, por lo menos sospechábamos un mismo diagnóstico preoperatorio y donde después el resultado posoperatorio fue completamente diferente. Este es un hombre de 72 años que consulta por dolor epigástrico de 14 días de evolución asociado a ictericia. El paciente entra con un hepatograma que mucho no decía, un 2,6 de vitirubina, algo de FAL y algo de enzimas, pero con marcadores normales. Se hace una ecografía y en el lóbulo derecho se encuentra una formación heterogénea multiceptada de 7 centímetros. Ahí se pide una resonancia y en la resonancia se ve una imagen quística y por la ubicación del tumor, porque el quiste estaba multiceptado, porque ven ustedes acá que posterior por detrás del quiste dilataba la vía biliar y por la alteración del patograma sospechamos esta imagen como una IPMN hepática o como una neoplasia musinosa de hígado. El paciente se opera en el año 2017 y se hace una hepatectomía izquierda ampliada. Me acuerdo que bajaste, Juan, a terminar de decidir en conjunto a ver si hacíamos esta cirugía tan extrema teniendo en cuenta que no teníamos anatomía patológica, simplemente sospecha de que esto podía ser una neoplasia musinosa o un IPMN. Finalmente se hace una hepatectomía izquierda con resección del lóbulo caudado y la anatomía patológica vino una neoplasia, una IPMN hepática con infiltración, con displasia de alto grado y en una zona tenía una infiltración por adenocarcinoma de 7 milímetros bien diferenciado. Esta es actualmente, tres años después de la cirugía, el paciente con su tomografía que actualmente hace una vida completamente normal. Y esta es una mujer de 55 años, también entra por la misma causa, dolor y alteración del hepatograma, lo mismo eco con lesión quística. En el seguimiento de la lesión, la lesión aumenta de tamaño, dilata la vía biliar y también tenía unos marcadores, un CA19-9 normal. Esta es la imagen, ya ven ustedes la ubicación en la misma ubicación que tenía el paciente anterior, que es la ubicación donde se suelen ubicar estas IPMN hepáticas, estas neoplasias musinosas, bien central, en segmento 4, bien arriba también. Y ya ven ustedes que por detrás, estos son los cortes más bajos, por detrás también dilataba la vía biliar y parecía estar comunicado incluso toda esta imagen con la vía biliar. Entonces, frente a esta imagen encima, los dos casos fueron bastante parecidos, fueron los dos en el 2017, con lo cual frente a esta imagen que dilataba la vía biliar, alteración del hepatograma, ubicación de la lesión y que había crecido, también se operó con diagnóstico presuntivo de IPMN hepática o de neoplasia musinosa. Se hizo una hepatectomía derecha laparoscópica en el año 2017 y la anatomía patológica vino un quiste simple, con lo cual bastante fuerte el impacto cuando le dimos la anatomía patológica y le habíamos hecho una hepatectomía derecha por un quiste simple de hígado. Estos son dos casos donde muchas veces es complejo encontrar el límite con respecto al grado de invasividad. Esta es una mujer de 92 años que consulta a su gerontólogo por una importante pérdida de peso, ella tenía una masa palpable que se palpaba a ella, ella sola se dio cuenta del tumor y el médico, el gerontólogo, lo viene a presentar al ateneo que nosotros tenemos los martes, al ateneo de tumores hepáticos. La realidad es que cuando presentó las imágenes y sobre todo teníamos en cuenta la edad de la mujer, fue bastante difícil la situación porque desde el punto de vista imaginológico, más allá de que tenía una gran masa tumoral, esto era resecable, pero estábamos hablando de una paciente de 92 años y de nuevo muchas veces nos planteamos dónde está el límite con respecto al grado de invasividad que podemos llegar a tener para solucionar estos casos. Se hizo un prequirúrgico muy pero muy detallado, hablando con la gente de prequirúrgico, con los especialistas de prequirúrgicos, hizo un score de fragilidad, donde no tenía una mala fragilidad, tenía un buen score de fragilidad y básicamente lo más llamativo era una deficiencia nutricional posiblemente relacionada a la masa tumoral que no podía comer bien la paciente, con lo cual se hizo, se comenzó un suplemento nutricional durante tres semanas, la paciente se operó, se operó el 19 de diciembre y finalmente se fue de alta el 24 de diciembre. En la anatomía patológica vino un hepatocarcinoma que era lo que se sospechaba por las imágenes. Esta es actualmente la tomografía de mayo del 2020, ya con su hepatectomía derecha realizada y esta es la paciente también el otro día que vimos en consultorio. Este otro paciente también que nos plantea dificultades y en este caso fue con toda la gente de pediatría, este es un paciente de tres años con un síndrome de intestino corto, lo operaron en Córdoba por un vólvulo, por un apendicitis, finalmente nunca fue un apendicitis, posiblemente haya sido un vólvulo, cuestión que tuvieron que sacar todo el intestino a los dos días porque estaba completamente necrosado. El paciente comenzó con la alimentación parenteral y luego de la alimentación parenteral el paciente desarrolló una cirrosis. Y en el año 2009, junto con el doctor de Santibánis, el doctor Pecol, hicimos un trasplante multivisceral donde se trasplantó hígado, dodeno-páncreas e intestino delgado. Esto es algunas fotos de la cirugía de banco, ahí se ve el hígado con parte del páncreas, el intestino y toda la aorta torácica y la aorta abdominal que viene con el tronco celíaco y la arteria mesentérica. Esto ya es la cirugía del receptor donde se ve un shunt portocaba para drenar todo lo que es el dodeno-páncreas nativo del paciente y un clamp en las venas suprapáticas. Acá se está suturando en la aorta supracelíaca un conducto de aorta torácica que después se van a estomosar con la aorta del donante que viene con el tronco celíaco y con la arteria mesentérica. Y finalmente se cierra el paciente y el paciente va a terapia intensiva. El primer día tuvimos que realizar una laparotomía nuevamente a las 24 horas por una hemorragia muy importante intraabdominal. El día 7 el paciente presentó una placa de toras con un derrame pleural importante, se drenó ese derrame y creció una cándida en ese derrame pleural. Al día 10 hubo que hacer una endoscopía por una hemorragia digestiva alta que lo que sangraba era el sitio de balón de la gastrostomía. El día 22 el paciente volvió a bajar a quirófano por una sepsis y se realizó un washout, un lavado intraabdominal. Del día 22 al día 27 el paciente hubo que colocarle un quinton para hemoializarlo porque estaba en insuficiencia renal aguda. El día 33 el paciente presentó una nueva colección con lo cual volvimos a bajar a quirófano para hacer un lavado intraabdominal. El día 38 el paciente presentó fiebre, hubo que recambiarle la vía central. Y el día 42 el paciente presentó una evisceración completa con un gran defecto de la pared y hubo que hacerle una plástica de pared con malla y ponerle una gran malla de Gore-Tex para ir a cubrir ese defecto en la pared. El día 50 el paciente ya no podía más tenerlo con respirador con lo cual se planteó que necesitábamos hacer una tracheostomía, el paciente no le íbamos a poder sacar el respirador, tenía una insuficiencia muscular severísima. Y acá empezaron los primeros planteos, conseguir o no con la conducta invasiva frente a tantas complicaciones con este paciente. Finalmente el día 55 también presentó un absceso, misma colección, que se drenó en forma percutánea. El día 73 sacamos la malla, ya tenía todo un tejido de granulación por abajo de la malla, con lo cual sacamos la malla. Y el día 87 el paciente se fue de alta. Entonces luego de una hemorragia intraabdominal, de un absceso, sepsis, empiema, hemorragia digestiva alta, insuficiencia renal, evisceración y tracheostomía, finalmente el paciente se fue de alta. Hoy el paciente tiene 15 años, se hace un control anual en el hospital italiano y es el capitán de fútbol de la selección de su escuela. Esto es un caso muy cortito, donde valoré estar con un primer ayudante que ayude a solucionar situaciones críticas. Este es un paciente de 65 años con una litiasis intrepática, la colangio está rotada, todo lo que vemos acá es derecho y esto es izquierdo. El paciente tenía una litiasis intrepática con una dilatación segmentaria de todo lo que es derecho. El paciente se había intentado drenar en forma percutánea, manejarlo en forma percutánea, la realidad es que no funcionó y el paciente seguía haciendo colangitis, con lo cual se planteó hacer una hepatectomía derecha. Se hizo una hepatectomía derecha, mano asistida, cuando ya habíamos sacado la pieza y estábamos lavando, de repente vimos que la cavidad se llena de sangre, este paciente lo estaba operando con Jeremías, Goransky y vemos que la sutura mecánica, ahí se ven los clips de la sutura mecánica, se había abierto completamente, posiblemente había algún clip en el medio de la sutura y en definitiva lo que teníamos era un orificio en la cava. Por suerte el paciente se estaba operando a mano asistida, con lo cual ahí yo dejé la mano en el orificio y Jeremías convirtió al paciente, hubo que movilizar absolutamente todo el hígado, y una vez movilizado el hígado hicimos una exclusión vascular completa para poder cerrar el orificio en forma tranquila. Esta es la pieza de la hepatectomía, con toda la litiasis que se ve, y esta es la TC posoperatoria en el 2020, el paciente ya está en su provincia haciendo una vida normal. Este es un caso donde también nos planteó varios planteos desde el punto de vista asistente, esencial y yo lo puse como un caso donde teníamos una relación muy estrecha con el paciente, porque fueron años y años de tratarlo el paciente, con lo cual muchas veces la dificultad en la toma de decisiones o en la objetividad en la toma de decisiones. Esta es una paciente que en ese momento tenía 51 años, me parece que era joven, una paciente joven, que en el 2015 debuta con esta resonancia, con un CA19-9 elevado y una imagen con un silencio en todo lo que es la confluencia y una sospecha de tumor de Klaskin. La paciente se opera en el año 2015, en el año 2015 se opera con la finalidad de hacer una hepatectomía y resección de vía biliar y un hepático de ayuno, pensando que es un tumor de Klaskin, con una gran sospecha de tumor de Klaskin, y en la cirugía nos damos cuenta que desde el punto de vista quirúrgico era localmente irresecable, esto se extendía para los dos lados y en forma de conductos de segundo orden, con lo cual no lo íbamos a poder sacar, o por lo menos no lo íbamos a poder sacar con un margen razonable. Así que ahí en el momento se colocan varios drenajes, se colocan dos drenajes parcutáneos en la vía biliar y después de eso se colocan dos stents. El paciente, la paciente con los stents colocados empieza un esquema como si fuese la Mayo Clinic con quimio y radioterapia y tiene una excelente respuesta al tratamiento donde prácticamente ya no se ve tumor, pero quedaron los stents adentro de la paciente. Luego de esta excelente respuesta, se evaluó el tema de hacer un trasplante con donante vivo, la verdad que la paciente no tenía donante vivo, se evaluó la posibilidad de hacer un donante cadavérico y el INCUCAI no le otorgó los puntajes de la vía de excepción para un puntaje extra, con lo cual la paciente tenía un MEL muy bajito y sin puntaje extra no se iba a trasplantar. Cuestión que la paciente durante estos tres años hubo que hacer múltiples tratamientos percutáneos porque estos stents tienen una vida útil, con lo cual en algún momento se empiezan a tapar y cuando se tapan lo que hicimos fue limpiar el stent por endoscopía, múltiples endoscopías, después poner drenaje percutáneo por adentro del stent, después poner stent por adentro del stent. Cuestión que durante tres años hubo que de alguna manera ir destapando toda esta vía biliar por estos stents que fueron necesarios en su momento pero que estaban produciendo colangitis por el difícil manejo de la vía biliar. Finalmente en el 2018 la paciente se opera, hacemos una segmentectomía del 4B, llegamos a los stents, ahí hacemos una resección de la vía biliar y una vía hepático y hay una anastomosis. La realidad es que nos quedamos bastante conformes con la cirugía y la paciente cuatro días después de la cirugía hace un test masivo, fallece y en la anatomía patológica no se encontró tumor. Finalmente, estos son algunos de los casos que los ponemos como exitosos, entre comillas, o por lo menos que nos hacen sentir que nos fue bien con la cirugía, sobre todo cuando los vemos a los pacientes en el consultorio. Este es un paciente de 62 años, debuta con un cáncer de recto, hace un esquema corto de quimio y radioterapia y en el 2011 se realiza una resección anterior baja con iliostomía. El paciente del 2012 aumenta el marcador, aumenta el CEA a 10 y aparece una imagen en el segmento lateral izquierdo que comprometía todo lo que es el pedículo portal del 2-3 y otra imagen en el segmento 7 donde comprimía la vena cava y comprimía e invadía la vena suprapática derecha. El paciente se hace una volumetría de los segmentos 4, 5 y 8, que era lo que va a quedar, y le da un 31%. En ese momento no teníamos la posibilidad de hacer centelografía, de hacer IVA-índex. Y en el 2012 se realiza una segmentectomía posterolateral derecha con una segmentectomía lateral izquierda. Ocho años después, esta es la tomografía de control y el paciente clínicamente muy bien. Esta es la curva del CEA, esto es cuando se operó del colon, del recto, y esto es cuando se operó de las metástasis hepáticas. Esta es otra mujer de 41 años, en mayo del 2015, consulta por hemorragia digestiva, tiene una colonoscopía, una colono con un tumor a 15 centímetros del margen anal, recto superior, y una TC con imágenes en hígado y una imagen en pulmón, y debuta con 1500 de CEA. Acá se ve la imagen en pulmón, y estas son las dos metástasis que tenía en hígado, una gran metástasis grande a la derecha y una metástasis en un segmento lateral izquierdo también bastante grande. Acá se ve bien la imagen, las dos imágenes en el hígado. La paciente tenía un IVA índex de todo lo que es este segmento lateral, excluyendo la metástasis, o sea, sacando la metástasis de la función hepática mayor a 15. En ese momento, en noviembre del 2016, se plantea la cirugía y se hace una metastasectomía de la lesión que tenía en el segmento lateral izquierdo, una trisementectomía derecha y una resección anterior baja de recto con una hiliostomía de protección. A los seis meses, la paciente vuelve a elevar el marcador, se hace un PET, y la imagen en pulmón que ya conocíamos aumenta de tamaño y capta, y es lo único que capta. Por lo tanto, en el 2017, luego de hacer quimio, obviamente, se realiza una segmentectomía atípica por VATS. La paciente anda bien y ocho meses después presenta un aumento del marcador nuevamente con una resonancia, con una lesión cerca de nosotros. Habíamos sacado la otra lesión, esto es segmento lateral, esto es segmento lateral, y acá está nueva lesión, con lo cual se vuelve a operar la paciente y se realiza una metastasectomía hepática de la nueva lesión hepática. Esto fue en el año 2017 y actualmente, esta es la tomografía del 2020, la paciente tiene un CEA de 1,2, con una enfermedad pulmonar completamente estable, tiene dos nódulos menores a 7 milímetros y un hígado libre de enfermedad. Esta es la curva de CEA de la paciente. Esta es una mujer de 62 años, operada también con un cáncer de colon, en el 2012 aumentó el marcador, comienza con quimio y encontramos una gran masa tumoral que invadía todo el hígado izquierdo y el lóbulo caudado. Se realiza una hepatectomía izquierda ampliada con lóbulo caudado en el 2013 y esta es la tomografía 7 años después, en el 2020, la tomografía de control. Y por último, este es un hombre de 59 años, operado un cáncer de colon en el 2009 y en el 2011 se ve un aumento del marcador, se solicita una resonancia y un PET. En la resonancia lo que vemos es una imagen única, súper fácil de resecar en el segmento 4, de 2 centímetros, así que en el año 2011 se realiza una metastasectomía hepática, se había operado hacía 2 años del cáncer de colon. En el 2012, un año después, vuelve a subir el marcador, le hacemos una nueva resonancia y se ve dos lesiones en el mismo sitio donde nosotros habíamos sacado, habíamos hecho la metastasectomía previa. La realidad es que cuando vemos esto vamos a revisar el margen de la primera resección y tenía un margen de 6 milímetros, pero lo cierto es que las dos lesiones estaban en el mismo sitio donde habíamos sacado la resección. El paciente se vuelve a operar en el año 2012 y se realiza una nueva metastasectomía hepática por 2 y se sacan las dos lesiones. Ocho años después, esta es la tomografía de control donde el paciente está libre de enfermedad y esta es la curva del CEA, esta es la primera metastasectomía y esta es la segunda metastasectomía y actualmente el paciente está libre de enfermedad. Y estos son los casos donde por lo menos es medio fuerte llamarlo fracaso, no sé si fracaso es la palabra, pero son esos casos donde nosotros no nos sentimos completamente satisfechos con el resultado de con el resultado de nuestro planteo ya sea cirugía, etcétera, con el resultado general del paciente. Esta es una mujer de 66 años, operada un cáncer de colon en el 2014, en el 2015 se debuta con metastasis hepáticas, comienza con quimio y esta es una resonancia donde se ve, tenía una imagen central en el 4 que se pasaba para el segmento lateral izquierdo, había una imagen también en lo que es segmentos 5 y 6, tenía una imagen chiquitita en el 8 y una imagen en el 1. En el 2016 se opera y se realiza una hepatectomía de todos los segmentos inferiores, se saca el segmento 3, 4B, 5 y 6 y se realiza una metastasectomía de la lesión del segmento 8 y del Spiegel. Tres meses después de la hepatectomía, la paciente en regular estado general se hace la tomografía de control y vemos un hígado prácticamente reemplazado por lesiones. Este es un paciente de 74 años, también que debuta con un cáncer de recto con sospecha de metástasis sincrónica, el paciente consulta por prostorragia incontinencia, se hace una videocolono y se ve un tumor a 5 centímetros con un CEA de 28. Tenía esta tomografía donde se ve algo que podía sospecharse como lesiones hepáticas, tenía dos lesiones hepáticas, ahí empieza con nueva adjuvancia para el cáncer de recto con una respuesta patológica completa donde se realiza en enero del 2016 una nueva colon, una biopsia y da negativa con lo cual ni en el tacto ni en la colon se veía tumor y la biopsia ya era negativa con lo cual lo catálogan como respuesta patológica completa por lo menos en recto. Esto es en enero del 2016, en julio el paciente que había bajado el marcador luego del tratamiento de una adjuvante para el cáncer de recto vuelve a subir al marcador, se hace una resonancia y las dos lesiones que veíamos en la tomografía en forma más indeterminada crecen de tamaño y ya se ven en forma categórica dos lesiones en el segmento 5 y 8 acá se ven bien una invadiendo lo que es el pedículo anterior por tal derecho y la otra invadiendo la vena suprapática media. En ese momento el paciente se hace una volumetría y un IVA index la volumetría no le daba para hacer una hepatectomía derecha si queríamos hacer una hepatectomía derecha había que embolizar sí o sí la porta y se hace un IVA index donde tampoco le da como para hacer una hepatectomía derecha. Finalmente decidimos operarlo igual y plantear la resección de los segmentos 5 y 8 esta es la cirugía este es el pedículo anterior derecho para la resección del segmento 5 y 8 y esto es la vena suprapática media ya estamos terminando de sacar y acá se ve el tumor invadiendo la vena suprapática media finalmente se resecó la vena y se volvían a estomosar. Así es como queda la pieza el hígado completamente abierto y ya segmentos 5 y 8 resecado. Esta es la tomografía a los dos meses de operado donde está bastante bien la tomografía y luego de esa tomografía el paciente eleva el CA19-9 le volvemos a pedir una resonancia y en la nueva resonancia de control se ve múltiples lesiones en todo el hígado. Y finalmente esta es una paciente femenina de 43 años que se diagnostica un cáncer de colon en el 2016 se realiza una sigmoidectomía en Rosario y empieza con quimioterapia cuando se diagnostica el cáncer de colon ya tenía metástasis hepáticas con lo cual se realiza la resección del cáncer de colon y empieza con quimio. La paciente realizó dos años de quimio en Rosario y después de eso la mandaron para acá. La paciente cuando llega al hospital le hacemos una resonancia esto es luego de dos años de quimio tenía lesiones prácticamente en todo el hígado un segmento lateral que era imposible de salvar y fundamentalmente en todo el hígado derecho y la zona más libre de lesiones era todo lo que es el segmento 4 y parte del segmento 5 después el resto eran múltiples lesiones en todo el hígado. La paciente se hace una volumetría para intentar preservar los segmentos 4 y 1 y 5 le dan 25% y un IVA index que tampoco le da bien le da un 12% con lo cual en ese momento decidimos hacer una cirugía en dos tiempos y en un primer tiempo le hicimos una hepatectomía derecha preservando algo del segmento 5 acá se ve ya la hepatectomía derecha y el segmento lateral volvemos a estudiar al paciente a los dos meses y ya la volumetría le da el 32% pero sobre todo la función hepática pasaba del 12% al 19% se reopera la paciente y en ese momento dos meses después se hace una segmentectomía lateral izquierda y la paciente queda únicamente con el segmento 4 y parte del segmento 5 la paciente después del seguimiento lo hizo en Rosario hizo una tomografía los tres meses que estaba bien luego de eso el CEA pasó de 78 a 4,5 y seis meses después de la cirugía aumentó nuevamente el CEA con múltiples imágenes en hígado con múltiples imágenes en reto tritoneo y falleció 12 meses luego de la cirugía y por último este es un último caso que quisimos poner este es un caso que operamos ahora hace muy poquito y la realidad es que muchas veces sobre todo en patología más compleja como cáncer de vesícula o colangiocarcinoma muchas veces cuando nosotros empezamos algún tratamiento de quimio o nos planteamos algún tratamiento de quimio en general son con fines paliativos y no esperamos mayor respuesta en estos pacientes este es un paciente masculino de 68 años que consulta en 2019 con un dolor en hipocondrio derecho y una ecografía que informa una tumoración de 8 centímetros en la zona vesicular se realiza una resonancia donde en la resonancia se ve un gran tumor perivesicular y acá se ve de nuevo un gran tumor perivesicular y con el pedículo completamente invadido por metástasis ganglionares incluso tenía metástasis retroperitoniales pericaba periaorta con este panorama el pedículo completamente invadido y toda esta gran masa tumoral el paciente lo declaramos irresecable un paciente joven 52 años y le planteamos hacer quimioterapia se le habla le hablamos de la posibilidad de rescate de la quimioterapia pero la realidad es que en nuestro en nuestro cerebro la posibilidad de rescate era muy pero muy bajo y la realidad es que yo tampoco creía que esto podíamos llegar a rescatarlo el paciente comienza con quimioterapia y luego de 3 ciclos de GEMOX estaba biopsiado esto y era un cáncer de vesícula luego de 3 ciclos de GEMOX el paciente se hace una nueva tomografía y esto es todo lo que quedó de la masa tumoral ahí se ve un nódulo y se veía algún ganglio pero esta es la respuesta a 3 ciclos de GEMOX en un cáncer de vesícula el paciente finalmente se operó hace 2-3 semanas hicimos una resección de los segmentos 4 y 5 con vaciamiento y finalmente ayer me dieron anatomía patológica es un cáncer de vesícula indiferenciado y todos los ganglios son negativos todos los ganglios con necrosis y el reto peritoneo estaba completamente libre no tenía ni una lesión finalmente como para ya terminar a raíz de los casos intenté leí un par de artículos con respecto a lo que podemos llegar a sentir los cirujanos con respecto a la toma de decisiones en casos tan variados esta es una publicación que se presentó en Anasol Surgery en 2014 esto es un trabajo multicéntrico entre la gente de Francia Guyon Canadá y Suiza y básicamente las conclusiones que sacan de este trabajo es que enfatizar los aspectos técnicos y la performance durante la formación del cirujano tenderían a impedir un approach moderno centrado en el paciente y en el bienestar del cirujano ellos lo que dicen es que tomar aspectos emocionales y vinculares de la práctica quirúrgica mejoraría la innovación el bienestar del cirujano y haría la especialidad más atractiva ustedes saben que después de cada artículo hay varios cirujanos que comentan o que discuten los artículos y esta es una discusión donde la comenta Eduardo Barroso Eduardo Barroso es un cirujano de Portugal muy importante es el padre del trasplante dominó por la amiloidosis portuguesa y él lo que comenta es con respecto a la discusión sobre un error o un efecto adverso de la cirugía debemos comportarnos como una familia podemos ser muy competentes pero trabajamos mejor cuando trabajamos juntos y este último artículo acerca de primero no dañar y el balance entre las prioridades en la práctica quirúrgica ellos lo que hacen es analizar los factores que influyen en la toma de decisiones y los dividen en tres familias los primeros son los factores relacionados con el paciente que son ampliamente aceptados y en general no se discuten después están los factores relacionados con la gestión de múltiples prioridades son considerados razonables pero no se discuten en forma abierta por ejemplo la presión relacionada con lo formativo y por último están los factores relacionados con el interés del cirujano por sobre el interés del paciente estos son negados en forma activa por ejemplo la reputación del cirujano y finalmente lo que ellos dicen es que tomar conciencia de que los factores del grupo 2 y el grupo 3 existen y operan en el plano real y son fuente de presión en la práctica cotidiana dentro del quirófano podría cultivar un necesario espíritu de autorreflexión y autocrítica además de transparencia a la hora de discutir acerca de errores quirúrgicos y como conclusión final podemos decir más allá de todos los aspectos médicos que uno aprende o debería aprender de cada caso en particular y es un montón lo que tenemos que aprender de cada caso desde el punto de vista médico la importancia de documentar absolutamente hay muchos casos súper interesantes que después cuando uno va a revisarlos no tiene documentado hay muchas cosas que no están documentadas la tranquilidad de trabajar en conjunto con otras especialidades del servicio de cirugía general que están disponibles 100% en quirófano las 24 horas los 365 días la posibilidad y la enorme tranquilidad de contar con el resto de los cirujanos HPV en quirófano si algo surge difícil alguna complicación difícil siempre tenemos la posibilidad de que bajen el resto de los cirujanos HPV nuestros maestros a ayudarnos a manejar esa complicación el manejo de las complicaciones en el equipo también con el resto de los cirujanos HPV y la importancia de poder presentar en Ateneo los casos y tomar decisión consensuada con el resto de los cirujanos del sector oncólogos radiólogos gastroenterólogos y hepatólogos bueno me parece que eso es todo Juan muy bien Rodrigo muchísimas gracias muy buena tu recorrida hay alguna pregunta ahí te hago primero algunas reflexiones creo que mostraste muy bien un pompurrí de casos de hígado que que muestra la necesidad de discutir estos pacientes en Ateneo multidisciplinarios creo que la primera estrategia importante creo que lo que me queda de tu presentación es discutir los casos donde los casos que para algunos pueden ser límites después en la discusión multidisciplinaria no lo sea y me acuerdo el caso de esa paciente 92 años por ejemplo que discutíamos si sí si no si tenía sentido si iba a andar bien o no y creo que todos aprendemos es decir que yo creo que dentro de las conclusiones que vos pusiste creo que sin lugar a duda una de ellas es la discusión multidisciplinaria en nuestro caso todos los días martes y donde lo importante es que uno cuando va al Ateneo va preparado a que de pronto tiene que cambiar la postura que tiene porque eso es la idea del Ateneo multidisciplinario si uno va lo discutí con algún especialista con la idea de que no va a cambiar su postura en el Ateneo multidisciplinario pues que no lo traiga para presentarlo pero creo que eso es un gran enriquecimiento y creo que en tus casos los has mostrado mostraste muy bien todo lo que es el seguimiento de estos pacientes por qué seguirlos un día no podemos sentir mandraque y otro día nos sentimos espantosos y probablemente eso tiene que ver con algo que me acuerdo que discutimos una vez que la biología de los pacientes es la clave entonces uno dice tengo dos pacientes que en imágenes son iguales uno anda bien y otro anda mal o hacemos una hepatentomía chiquita y creemos que va a andar bien y a los tres meses está incendiada y por otro lado hicimos una inmensa y el paciente está muy bien y no hay duda que la biología es la explicación de todo esto por eso que más que nunca en cirugía oncológica se dice que la biología es el rey la selección de los casos es la reina y lo que nosotros hacemos los cirujanos somos simples príncipes con nuestras técnicas pero lógicamente que las técnicas las tenemos que hacer bien para favorecer a un rey o una reina así que está está muy bueno la reflexión que mostraste del anal social es buenísima y un poco yo te quería preguntar desde el punto de vista de sensaciones tuyas cuando tenés estos casos que han sido realmente complejos ¿cómo es tu situación en una adversidad en el medio del quirófano o después que terminó la cirugía es decir ¿qué se te cruza por la cabeza? Sí ahí me parece que y yo siempre siempre lo digo y muchas veces cuando estamos en diferentes reuniones creo que nosotros somos un grupo privilegiado por muchas cosas pero fundamentalmente por la posibilidad de siempre tener un backup y esto hablando específicamente ya de la situación de quirófano me parece que somos muy privilegiados y lo vivimos a diario y yo lo vivo a diario la posibilidad de siempre tener un backup en quirófano hay veces que en quirófano se generan situaciones de nuevo y esto específicamente hablando del momento de la cirugía situaciones muy pero muy complejas y a veces complejas de resolver donde uno no tiene o la 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 tranquilidad como para tomar una decisión correcta o incluso desde el punto de vista técnico tampoco tiene la capacidad a veces para solo ir a resolver eso y me parece que el tema de contar con el backup que tenemos nosotros de ir bajar a quirófano y ayudarnos me parece que eso nos da una tranquilidad enorme y una tranquilidad especial no solo en el momento del caso en sí sino incluso antes de empezar los casos siempre está esa posibilidad de poder llamar y en cinco minutos están absolutamente los cuatro los cinco cirujanos que hacemos HPV como para estar ahí en quirófano y ayudar con lo cual me parece que esa es clave y nos da una tranquilidad enorme en el momento de empezar estos casos más complejos y si es importante me parece que es lo que lo que dice el paper este el tema de poder desarrollar como aspectos más emocionales o aspectos más vinculares de la especialidad es interesante el paper donde dice siempre la definición del cirujano fue un tipo frío de poco diálogo como muy autosuficiente y me parece que eso es más mito que realidad y habría que correrse de ese aspecto más allá que el cirujano tiene una personalidad como muy particular habría que correrse y en la currícula de formación del cirujano empezar a introducir o introducir de hecho ya se hace aspectos más vinculares y aspectos más emocionales de la práctica quirúrgica buenísimo hay algo interesante justo acá Nicolás Recio ex residente fellow nuestro y se me emociona mucho realmente verlo también al chiquito Agustín que tanto costó que justamente quería hablar un poquitito de lo que es la calidad de vida porque el paciente que va a un trasplante intestinal va porque la calidad de vida es espantosa y el camino por el que tiene que pasar bueno fue prácticamente un vía crucis pero cuando uno lo ve los resultados dice bien vale la pena lógicamente algunos quedan en el camino pero aquel paciente que anduvo bien y ver la calidad de este chiquito que hace vida normal creo que a uno le da muchas satisfacciones si es difícil es difícil hola Nico es difícil el equilibrio o el límite la realidad es que en este caso particular yo conté la buena que fue este paciente que hizo este trasplante multivisceral y después de 90 días de infinidad de complicaciones el paciente resolvió nunca más hubo quinterrano en el hospital el paciente hoy tiene 15 años está de novio es capitán de la selección de fútbol etcétera y de alguna manera en algún momento se creó un límite o por lo menos empezó a hablarse de un límite con comité de ética y todo lo que por ahí podían llegar a plantear más la gente de pediatría o de la terapia donde veían un grado de invasividad muy grande y el paciente que uno ve que no mejoraba y ahora con el diario del lunes uno dice por suerte fuimos súper invasivos por suerte no bajamos los brazos con el grado de invasividad ese es como el lado bueno y hay un lado más complejo hace poco también hicimos un trasplante intestinal aislado de un paciente con una miopatía visceral el paciente no tuvo mayores complicaciones del trasplante pero después del trasplante el paciente hizo un GVH un GRAS versus HOS muy severo muy pero muy severo y después hizo convulsiones y el paciente lo tratamos durante dos meses con fototerapia con plasmaféresis con inmunosupresión muy pesada después le tratamos el GVH realmente fuimos súper invasivos con el paciente el paciente terminó falleciendo tres meses después con lo cual de nuevo la dificultad y sobre todo en pediatría con esa gran plasticidad que tienen los niños de encontrar el límite con respecto al grado de invasividad de nuevo yo claramente esa es una decisión que sola que solo sería imposible de tomar y de nuevo la importancia de poder trabajar en conjunto son decisiones muy pero muy difíciles son decisiones muy complejas muchas veces estamos incluso involucrados de una manera emocional con el paciente porque lo conocemos de antes de la cirugía porque estuvimos en la cirugía con lo cual de nuevo la importancia de tener colegas y de tener maestros que nos ayuden a tomar esas decisiones súper complicadas acá Adolfo de Bat te presenta un caso Rodrigo dice en el curso de una colistectomía laparoscópica de una paciente de 41 años se constata una lesión de viabilidad con recepción completa un centímetro por debajo del carrefour el cirujano decide la conversión y realiza una hepática duodeno anastomosis lo pone con signo de admiración y dice que al mes de la cirugía se constata alteración del hepatograma de una fosfatase 950 por 2 y le pregunta qué conducta asimiliría con esta paciente 41 años hepático duodeno anastomosis nos ha pasado hola Adolfo compañero mío de la residencia gran compañero de residencia nos ha pasado varias veces esa misma situación donde nos mandan un paciente joven que como tiene una lesión de viabilidad y la reconstrucción que se hizo fue una colega duodeno con todo lo que eso implica en un paciente joven el hecho de hacer una colega duodeno y no hacer un hepático duodeno me parece que hoy en día uno debería tomarla prácticamente con una contraindicación absoluta hacer una derivación biodigestiva en un paciente joven con una colega duodeno y no un hepático duodeno me parece que esta paciente 41 años y ya teniendo problemas con ese colega duodeno por lo menos desde el punto de vista serológico con esa fosfatase alcalina elevada yo creo que lo que habría que hacer es estudiar bien la paciente ver que desde el punto de vista vascular no tenemos ningún problema vascular tenemos una buena anatomía vascular una buena arteria está todo permeable y convertir esa colega duodeno en un hepático y uno no daría muchas vueltas y si me parece la convertiría la colega duodeno en eso la convertiría en un hepático y uno desde Perú Rodrigo te preguntan dicen primero te felicitan y dicen con respecto a la IPMN de la vía biliar ¿cuál es la incidencia y qué experiencia tenemos de manejo en el hospital italiano? la incidencia es muy baja hola a todos los amigos peruanos la incidencia es muy baja la realidad es que es muy baja es menos del 3% la incidencia pero de nuevo a medida cada vez vemos más cada vez tenemos mejores diagnósticos cada vez tenemos mejores imágenes y cada vez se está viendo más aparte esta es una patología durante mucho tiempo prácticamente no se habló y hoy cada vez hablamos más de IPMN hepática o de neoplasia musinosa igualmente la incidencia sigue siendo muy poca yo creo que acá en el hospital debemos tener 3-4 casos yo creo que tengo un caso y no sé Juan si vos tenés me parece que vos tenés dos casos también con lo cual no debemos tener más de 4 casos justamente ahora uno de los fellows nos estaba planteando en hacer un trabajo multicéntrico en algunos centros de Argentina y poder nuclear los casos la realidad es que cuando uno agarra las publicaciones en general las publicaciones que uno encuentra son de trabajos multicéntricos y no más de 10-15 pacientes con lo cual esta es una patología que me parece que puede ser que veamos algo de ascenso de la patología a medida que conozcamos más de la patología pero la realidad es que la incidencia es muy poco y desde el punto de vista oncológico la evolución que tienen si uno los opera en forma precoz y no los opera cuando están malignizados me parece que la evolución posoperatoria y la evolución oncológica es buena en el caso que lo mostré este paciente se operó hace 3-4 años tenía un IPMN que estaba malignizada pero el foco de malignización era de 7 milímetros el resto tenía una displasia de alto grado me parece que operarlos en ese momento al paciente se le da la posibilidad de curación mientras tanto si nosotros seguimos esperando y la IPMN se maligniza completamente la evolución posiblemente desde el punto de vista oncológico sea muy muy malo bien bien gracias a todas las preguntas hablaste algo de los márgenes que creo que es un tema en discusión permanente y mostraste como en un momento haciendo el mismo margen en dos situaciones distintas el paciente anduvo distinto y esa es la realidad que siempre a todos nos toca es decir sepamos que recurrencias vamos a tener y que el margen no nos cambia lógicamente si el margen es positivo estamos embromados pero siendo el margen negativo de dos milímetros o veinte centímetros en teoría no debería cambiar mucho ¿no? Sí nosotros es como que somos muy defensores más allá de que nos gusta hacer hepatectomías regladas y hepatectomías grandes y cirugías más extremas somos muy defensores de la cirugía preservadora de parénquima y la cirugía preservadora de parénquima va de la mano de muchas veces un margen mucho más escueto con lo cual si uno puede dar un centímetro de margen bienvenido sea pero a veces cuando hacemos cirugía preservadora de parénquima el margen que damos es un margen bastante menor al ideal que uno podría llegar a hacer con una hepatectomía más reglada o una cirugía no preservadora de parénquima me parece parece que teniendo que teniendo eso en cuenta es tal cual lo que vos decís Juan es muy importante diferenciar entre un margen mínimo un milímetro dos milímetros a un margen positivo R1 con lo cual tenemos que ser muy realistas y si nosotros planteamos una cirugía preservadora de parénquima plantearla en el contexto sabiendo que vamos a poder garantizarle al paciente un margen mínimo de seguridad después podemos discutir con respecto al margen R1 vascular etcétera o esos trabajos del Paul Bruce con respecto al margen R1 en pacientes que desde el punto de vista oncológico tuvieron una muy buena respuesta a la quimio que tanto influye ese margen nosotros en el hospital o por lo menos en nuestra escuela de cirugía creemos que el margen sigue siendo fundamental debemos dar un margen negativo más allá de la respuesta o no al paciente a la quimio debemos dar un margen negativo y si podemos llegar a discutir el margen vascular si podemos llegar a aceptar un margen R1 vascular bien perfecto creo que tengo anotado todo la última que estaba muy buena ese cáncer de vesícula que mostraste con una respuesta fabulosa al GEMOX que a veces nos pasa los cánceres de vesícula cada tanto te pueden sorprender sobre todo esos cánceres que tienen involucrados los pedículos y que decís bueno este no es resecable y le haces esto y lo podés resecar ¿cómo sabés vos qué son las evoluciones a largo plazo de los pacientes que de alguna manera fueron rescatados con quimioterapia? yo la verdad yo la verdad es que no tengo experiencia en cómo va a ser esto a largo plazo este es el primer paciente que yo veo ya sea como médico de planta pero tampoco me acuerdo de haberlo visto como fellow o como médico contratado como residente una respuesta tan pero tan completa en un cáncer de vesícula la realidad es que cuando al paciente yo lo vi en consultorio con esas imágenes uno le plantea al paciente bueno vamos a hacer quimio y le explica todo es un paciente joven donde uno dice bueno no descarto todavía que no podamos rescatarte con la cirugía pero la realidad es que dentro de mi mente y dentro de mi corazón no había nada para pensar que este paciente realmente lo podamos rescatar un cáncer de vesícula súper invasivo con metástasis retoperitoneales con metástasis ganglionares tremendas en el pedículo y el paciente cuando apareció a los tres meses en súper buen estado general con esa imagen donde no quedaba absolutamente nada la verdad que fue completamente sorprendente después la cirugía vino muy bien no sé cómo va a ser la evolución no sé cómo va a ser la evolución es como que clínicamente o los casos que tenemos de cáncer de vesícula uno si lo pondría en líneas generales la evolución es compleja es complicada en esos pacientes en este paciente con una respuesta tan impresionante a la quimio y una buena cirugía soy optimista con respecto a la evolución pero de nuevo pregunta Rodrigo ese había hecho tres ciclos en el postoperatorio quedaron de completar seis ciclos en total o qué van a hacer o fueron seis ciclos en total no fueron tres ciclos cuando se revaluó a mitad de camino ya vimos esa imagen sorprendente con lo cual ahí decidimos operarla así que posiblemente va a ser tres ciclos más yo creo que tuvo una respuesta tremenda por el tema de que es un cáncer de vesícula muy indiferenciado o sea muy como mucha mucha replicación celular muy indiferenciado con muy buena respuesta a la quimio con lo cual es balancearnos entre una respuesta muy satisfactoria a la quimio por el grado de diferenciación pero por otro lado sabemos que estamos tratando con un cáncer bastante agresivo justamente que nos lo muestra ese grado de diferenciación celular de nuevo no 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 sé cómo va a evolucionar este paciente perfecto le pudiste hacer la cirugía creo que eso ya es al menos algo a favor ¿no? hay tres preguntas más una de Gustavo Marcucci amigo de Rosario que dice cuando aparece una metástasis cerca de una recepción con margen negativa como vos mostraste ¿hay alguna causa que lo explique? hola Gustavo ¿cómo andás? es difícil hay unos trabajos sobre todo cuando esta discusión del margen al principio era como mandatorio dejar un centímetro y después es como que los trabajos de los japoneses decían que había lesiones perilesionales metástasis satélites y esas metástasis satélites estaban a los 3-4 milímetros y después vino los trabajos de Pollick donde ellos con un margen positivo por lo menos de un milímetro también se sentían satisfechos y después incluso fueron más desafiantes los trabajos del Paul Bruce donde ellos incluso aceptaban un margen R1 en aquellos pacientes que eran respondedores de quimio la realidad es que este paciente que yo mostré fuimos a revisar el margen y el margen era de 6 milímetros pero la lesión claramente estaba en el sitio donde nosotros habíamos sacado la lesión anterior con lo cual posiblemente haya metástasis satélites que son obviamente microscópicas que uno no las ve hay metástasis satélites o haya metástasis satélites y en este margen de 6 milímetros que nosotros le dimos a esta pieza evidentemente no alcanzó a resecar esas micrometástasis satélites por eso de nuevo si nosotros podemos hacer cirugía preservadora y darle un margen de un centímetro bienvenido sea el tema es que a veces para hacer esta cirugía preservadora no somos capaces o técnicamente es muy difícil darle un margen de un centímetro y muchas veces para hacer eso tenemos que hacer hepatectomías más segmentarias o más anatómicas entonces de nuevo balancearnos entre sacrificar algo de margen pero preservar parenquima o hacer cirugías más grandes sacrificando parenquima siempre sabiendo que estos pacientes muchos de estos pacientes la gran mayoría de estos pacientes por lo menos muchos van a residivar y cuando residiven necesitamos sustrato hepático para eventualmente poder rescatarlos con lo cual si me preguntás yo creo que esa residiva que nosotros tenemos por más que el margen haya sido de 6 milímetros si nosotros le damos un margen mayor posiblemente no le íbamos a tener una pregunta Nicolás Guerrini otro amigo de La Plata dice primero te felicito por la vertiginosa presentación y dice el watch and wait colónico habilita la cirugía hepática metastásica es decir una conducta expectante en una lesión colónica o rectal probablemente y la cirugía de las metástasis sería casi un abordaje reverso tal cual tal cual este caso cuando surgió nosotros lo hablábamos con los coloproctólogos y los coloproctólogos la realidad es que ellos se sentían completamente satisfechos con la respuesta patológica completa el paciente estaba tactado y estaba estudiado con rectoscopía colon o incluso con biopsia y no tenían ninguna imagen que haga pensar de que quedaban células viables del cáncer de recto creo que lo que complicó al paciente fundamentalmente fue la enfermedad hepática ese paciente que operábamos hicimos la recesión de 5 y 8 y el paciente a los 6 meses estaba lleno de lesiones pero me parece que desde el punto de vista oncológico el wedge and weight de los cirujanos coloproctológicos me parece que en este caso ellos estaban muy tranquilos con respecto a la viabilidad a la no viabilidad de la lesión rectal bien acá hay una pregunta de Félix Carrasco dice lo siguiente que vos en un caso mostraste una metástasis colorectal del segmento 7 que compromete la vena hepática derecha y que se manejó con seccionectomía 6 y 7 pregunta si se podría intentar preservar parénchima en casos de estos incluyendo hacerle una plástica vascular si este caso lo discutimos hace poquito lo que lo que hicimos fue el segmento lateral había que sacarlo sí o sí con lo cual ahí ya sacrificábamos el segmento lateral y la vena suprapática izquierda la vena suprapática derecha estaba muy invadida con lo cual lo que hicimos fue poner un clamp en la vena suprapática y hacer un doppler y cuando hicimos el doppler vimos que el flujo portal derecho con la vena clampiada seguía siendo hepatopeto o sea seguía entrando al hígado con lo cual si sigue entrando al hígado quiere decir que por algún lado ese flujo está saliendo y en este caso salía por una vena suprapática media en definitiva es la única vena que le quedó frente a ese panorama decidimos hacer la resección del 6 y 7 fundamentalmente fue del 7 preservamos algo de parénchima algo del 6 le dejamos pero frente a ese panorama decidimos hacer la resección sacrificando la vena si en el doppler nosotros veíamos que el flujo es hepatofugo o sea que el flujo no podía entrar al hígado y si no puede entrar al hígado quiere decir que no entra porque no puede salir en ese momento la única indicación o la única posibilidad que teníamos era reconstruir esa vena claramente hacerle una hepatectomía derecha no íbamos a poder el paciente lo único que tenía era el segmento 4 y el segmento 1 con eso el paciente no iba a andar bien iba a entrar en insuficiencia hepática con lo cual la hepatectomía derecha no era una opción ahí si queríamos hacer algo sí o sí iba que había que reconstruir la vena en este caso particular el flujo no se complicaba desde el punto de vista dinámico vimos que el flujo seguía entrando con lo cual por eso sacrificamos la vena suprapática derecha en definitiva la única vena que le quedó al paciente es la vena suprapática media pero de nuevo la importancia de la ecografía y la importancia no solo de la ecografía sino del Doppler para poder entender en forma dinámica y en forma en el momento el comportamiento de los flujos siguen llegando preguntas Rodrigo dice Patricio Alberti te pregunto lo siguiente en relación al caso del tumor de Klaskin y los tenten vía biliar ¿cómo hicieron el diagnóstico para hacer el tratamiento con quimioterapia y por qué se decidió operar tres años después si no se podía seguir con marcadores? Sí el diagnóstico hoy en día incluso en la Mayo Clinic que son los los pioneros o el grupo que más está trabajando con tumor de Klaskin y trasplante ellos muchas veces no tienen diagnóstico histológico de estos tumores ellos con una imagen sospechosa más algún dato de positivo o un CA19-9 elevado con eso solo ya hacen diagnóstico de Klaskin y con eso solo incluso trasplantan al paciente con lo cual no necesitamos sí o sí tener diagnóstico histológico de Klaskin y de hecho uno lo ve en la práctica diaria donde muchas veces operamos estos pacientes y le hacemos grandes hepatectomías sin diagnóstico histológico previo en este caso particular la paciente tenía una imagen de Klaskin compatible con un tumor de Klaskin y un CA19-9 muy elevado la paciente hubo que sí o sí colocarle los stents porque la paciente estaba más allá de que el tumor no era resecable había que paliarla la paciente estaba con plurito y tenía el hepatograma alterado y después de eso con el diagnóstico presuntivo de tumor de Klaskin es que pusimos al paciente un esquema de quimio y rayos después de eso la paciente tuvo una respuesta muy pero muy buena al esquema de quimio y rayos y en definitiva lo único que nos quedó del paciente fue la dificultad para manejar esa vía biliar los stents tienen una vida útil llega un momento donde esos stents se tapan y en definitiva una vez que se tapan ya tenés un cuerpo extraño en la vía biliar y tenés que lidiar con la situación de tener un cuerpo extraño o dos cuerpos extraños uno en cada lado en la vía biliar en este momento la manera de lidiar es intentando de nuevo desobstruir siempre la vía biliar ya sea con nuevos stents con endoscopía con nuevos drenajes y eso lo hicimos durante tres años ya la sospecha de tumor ya prácticamente era pero muy chiquita más allá que muchas veces los tumores de Klaskin tienen una evolución lenta y por ahí uno ve un paciente hace un año con un tumor de Klaskin uno lo drena y el paciente lo vuelve a ver al año y el paciente sigue en buen estado general o por lo menos sigue bien ya después habían pasado tres años con lo cual la sospecha de tumor de Klaskin ya bajaba en forma categórica y posiblemente estábamos lidiando con una estenosis mediada por anticuerpos etcétera pero no parecía ser un tumor un adenocarcinoma de vía biliar más allá de eso teníamos que lidiar con el manejo de la vía biliar cómo íbamos a hacer nosotros para manejar esa vía biliar que en definitiva estaba con esos stents stents adentro de stents cuando se planteó el trasplante incluso se planteó también con fines de cómo manejar ese ida y cómo manejar esa vía biliar que desde el punto de vista práctico ya el tratamiento percutáneo era prácticamente nada lo que nos podía ofrecer fue por eso que después de tres años le ofrecimos hacer una cirugía muy compleja posiblemente hubiese sido más fácil trasplantar a la paciente que hacer esa cirugía y la cirugía la realidad es que técnicamente fue muy demandante pero se pudo hacer pero después tuvo esa complicación fatal que fue el trombo pulmonar pero muchas veces estas estenosis que simulan un tumor de Claskin desde el punto de vista práctico desde el punto de vista asistencial plantean una dificultad muy grande porque después el paciente desde el punto de vista tumoral uno ve que el paciente no progresa pero nos queda una vía biliar completamente invadida por stents delanjas por cutáneos y después hay que lidiar más que nada con esa vía y con las colangitis que hace el paciente bien acá hay otra pregunta que tiene que ver con este caso que creo que prácticamente lo respondiste que dice que en este caso el tumor de Claskin que iniciaron con el tratamiento con stent en retrospectiva que hubieran cambiado en el abordaje terapéutico si hoy volvías a tener el mismo paciente que hubieras hecho distinto es difícil es difícil es difícil de plantear la realidad creo que la única opción que uno podría llegar a evaluar es si nosotros teníamos una fuerte sospecha de que esto fuese una estenosis benigna y no fuese una estenosis tumoral eventualmente plantear un tratamiento con corticoides y ver si el tratamiento con corticoides mejora la estenosis teniendo en cuenta que finalmente después ya con el diario del lunes esta paciente no era una estenosis tumoral sino que posiblemente era una estenosis benigna creo que lo único que no se hizo porque no tuvimos en su momento no tuve yo el grado de sospecha es el tratamiento con corticoides pensando que podía llegar a ser una estenosis mediada por anticuerpos una estenosis benigna el tema es que una vez que el paciente se opera en el mismo momento de quirófano que lo declaramos irresecable y le ponemos los stents en la vía biliar una vez que ya ponemos los stents en la vía biliar es como que ya te lanzaste a un viaje que por más que después la estenosis se muestre como una estenosis benigna vos tenés dos cuerpos extraños en la vía biliar que te van a generar un dolor de cabeza o te van a futuro te van a generar un dolor de cabeza o por lo menos una complejidad con respecto a cómo seguir el tratamiento de este paciente bien perfecto rodigo contestaste todas las preguntas aprobaste no hubo ningún bochazo así que estamos perfecto en tiempo así que te agradezco realmente la revisión que hiciste después te voy a pedir que me mandes ese paper de la gana de 2014 que está muy bueno que creo que también clavien participado en la discusión para terminar les quiero comentar a los que nos siguen en el Ateneo que seguimos el martes que viene el martes que viene va a ser lo bueno lo malo y lo feo de los casos esto va a ser patología colónica y rectal y va a estar a cargo del doctor Gustavo Rossi así que bueno nos vemos en una semana muchas gracias Rodrigo muy bueno un gusto abrazo grande a todos chau Rodrigo muy bueno chau Juan chau 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 chau